El periodo de reinscripción para los salvadoreños bajo el programa de protección temporal mejor conocido como el TPS ya casi llega a su fin. El 19 de marzo es la fecha límite para que soliciten la última renovación del TPS para una extensión de 18 meses, algo por lo que dicen todavía siguen peleando. Para que siga una continuación del programa, pero si ahorita fallan de reinscribirse, sí de seguro van a quedar fuera de esa última renovación y ya la protección que muchos han tenido por años ya no lo van a tener. Protección a la deportación que ha sido brindada alrededor de 200 mil salvadoreños en el país. Una pareja los renovó a cuatro días de finalizar el periodo. No tenía tiempo, no, tiempo y ya ve que uno siempre lo deja para último, ¿me entiendes? Luego de lo que dice el organizador comunitario del Centro de Recursos para Centroamericanos, crecen que podría ser uno de los factores. Más de 40 mil aplicantes todavía no se han registrado bajo el programa, lo cual indica que muchas de las personas ya sea no están enteradas de la registración que está a punto de finalizar y pues también indica el miedo que tiene toda la gente. Pues para andar con miedo uno, pero a ver, ojalá que podamos arreglar para que los den la residencia quizás o quién sabe. Según Aguiluz, todo por la administración Trump implementar leyes las cuales siembran miedo en la comunidad. Así sea si conocen o no el país donde nacieron, como le pasa a Stephanie González. Me traje 10 meses y la verdad ya no se encuentra trabajo y ahorita están más peor. Los que se han inscrito han pagado $495. Con tal de estar acá, a uno no le importa tener algo legal para trabajar. Y por esta otra razón los expertos dicen no dejar de pasar esta oportunidad para estar protegidos. El quinto circuito ya ha dado una decisión de 36 páginas explicando que el SB4 por casi 100% de la ley, la manera que se había inscribido, sí se va a poder enforzar. Eso sí nos da preocupación. Tenemos que estar muy atentos y ahorita más que nunca estar seguros que nos reinscribimos en esos programas que le están otorgando protección a la población del TPS. Para reinscribirse deben de hacerlo con un experto de inmigración en la página web de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. Desde Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico.